Cayeron 6,5 milímetros, lo cual es la ciudad toleró de buena manera la lluvia. Hubo algunos al principio, algún arrastre como siempre es en esta época, de hojas o de barros o de ramas, los cuales rápidamente el equipo de pluviales y de servicios públicos y de gestión urbana estuvieron hasta altas horas de la noche trabajando. La lluvia va a continuar en el día de mañana según el pronóstico, ojalá que el pronóstico vaya cambiando, disminuyó un poco en la cantidad de milímetros que iba a llover en lo que era todo el fin de semana, de hecho para ayer se esperaban entre 13 y 15, llovieron nada más que 7, así que bueno, ahora estamos esperando esperanzados de que cambie un poco el pronóstico para el día de mañana, que comenzarían las lluvias alrededor de las 6, 7 de la mañana, continuadas durante toda la mañana y parte de la tarde, y después con otros chasparrones el día sábado. Tenemos algunos sectores en zona de Chacra, tenemos algunos barrios como 43 viviendas, 76 viviendas, los sectores donde están más cercanos a las zonas de Chacra, que tienen por ahí un material en calle el cual hay que recambiar o que es muy gredoso, entonces cuando llueve genera esos charcones o esa acumulación de agua que dificulta mucho el tránsito de los vecinos. Agradecer la predisposición de todos los vecinos porque sabemos que tenemos algunas situaciones que todavía no pudieron ser atendidas, pero que estamos con el equipo trabajando constantemente y es lo que vamos a seguir haciendo.